Flamenco es único y es algo que creo que en el mundo entero lo valoran, porque es patrimonio de la humanidad, hay escuelas en Japón donde se estudia, es una música que tiene mucho prestigio y simplemente yo me siento embajadora por el amor que le tengo. Pues creo que, si más no, es una constatación de todo el trabajo que vengo haciendo, de tantos años de esfuerzo, de dedicación y de golpe sentir el cariño de tus compañeros, de los compañeros de la industria, de los artistas que admiro. Poder tener mi lugar ahí, con mi banda, para poder estar ahí con todo ese poderío, de la propuesta que venimos trabajando, que hemos cuidado tanto, con tanto detalle. El escenario me gusta, no sé, como la fuerza, yo intento encontrar fuerza, a no ser que la canción pida vulnerabilidad, que también me gusta, pero en este caso creo que va a tener que ver mucho con la fuerza y con el disfrute, con el pasárselo bien en el escenario. La forma en la que hago música y la forma en la que me presento como mujer dentro de esta industria, creo que está comprometida, ¿sabes? Con la imagen de una mujer con poder y con fuerza, siempre, ¿sabes? Porque por lo menos yo siempre voy a reivindicar esa imagen, así es como me siento cómoda y creo que las mujeres que me inspiran son así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!